La cabrera pasó esta noche No sé quién, no lo olvidé Me apagó en sus ojos y me despidió Me sentí hasta que me esperaba Me acerqué y sin fin decir nada El hecho que estuvo será para mí Me apagó en sus ojos y me despidió 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 Gracias por ver el video.